Capítulo 2. La aventura de los molinos de viento. Érase una vez unos molinos de viento llamados girasol y coliflor, que vivían en medio del campo, libres y solos, sin que nada ni nadie les molestara. Hasta que un día les llegó un olor no muy familiar. Se encontraron con el dióxido de carbono. Desde ese momento, girasol y coliflor almaron una revolución contra el dióxido de carbono. —Debemos hacer que esto pare —protestó girasol. —Ya lo sé, pero nosotros no tenemos la culpa y nada hay que hacer. Son los humanos —respondió girasol desesperado. —Tengo una idea —dijo entusiasmado coliflor—. Podemos hacer mover nuestras aspas para que el dióxido de carbono llegue a las ciudades y así darte su propia medicina a los humanos. —Genial idea, yo te apoyaré —dijo ilusionado girasol. —Eso es, y juntos haremos un gran equipo —respondió coliflor. —Girasol y coliflor giraron sus aspas para hacer desaparecer el dióxido de carbono. Finalmente lo consiguieron y estaban muy contentos. —Bien, lo hemos conseguido. Ya no hay más dióxido de carbono —gritó girasol. —No cantes victoria tan rápido. Todavía queda mucho por hacer. Los humanos no van a parar salvo milagro —dejó coliflor. —Y esta fue la historia de unos mañones de viento que estaban muy preocupados por el dióxido de carbono emitido por los humanos. Ese gas incoloro de efecto invernadero que provoca el calentamiento global y la acidificación de los océanos. —¿Qué significa todo esto? Pues mal vamos si los humanos no lo sabemos. —Aquí a la escuela — ¡Gracias!